Capítulo 7 Administración Adonera y Facilitación del Comercio Soy el Dr. Juan Revenrán Cisneros García, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Una vez que el GATT alcanzó su cometido y fue el instrumento útil para que los países redujeran sus aranceles y eliminaran sus barreras no arancelarias, la OMC se dio cuenta de que ahora tendría que revisar los tiempos del despacho aduanero de los países miembros, llegando a la conclusión de que en los países existían muchos trámites burocráticos que se repetían y se tenían que hacer ante diferentes dependencias, lo que hacía que los trámites para poder realizar una importación fueran caros y tardados. Por lo mismo, en el año 2017 entró en vigor el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que busca agilizar los trámites ante las aduanas y facilitar el comercio exterior. Un ejemplo de ello es la obligación de contar con una ventanilla única, digital además y de comercio exterior, a fin de que en un solo lugar se ingresen y tramiten las solicitudes, eliminando el papel y evitando así la dispersión, la repetición y la volvulación. El capítulo 7 del T-MEC recoge las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y lo perfecciona aún más, así que veremos un resumen de este capítulo. Contiene dos secciones, la sección A se refiere a Facilitación del Comercio. 7.1. Facilitación del Comercio. Las partes reafirman los derechos y obligaciones del Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio de la OMC. 7.2. Publicación en línea. Cada parte pondrá un sitio web gratuito donde se describan los procedimientos y toda la información necesaria para conocer los impuestos, leyes, regulaciones y procedimientos para importar o exportar una mercancía al territorio de cada parte. 7.3. Comunicación con los operadores comerciales. Las partes se comprometen a publicar de manera anticipada regulaciones de aplicación general que rigen asuntos aduaneros y de comercio exterior, para darle oportunidad a los usuarios de conocerlos y la oportunidad de comentar antes de que la parte adopte esas regulaciones. 7.4. Servicios de información. Cada parte establecerá o mantendrá uno o más servicios de información para responder a las consultas formuladas por las personas interesadas relativas a los procedimientos de importación, exportación y tránsito. 7.5. Resoluciones anticipadas. Cada parte responderá de esas resoluciones anticipadas con respecto a clasificación arancelaria, la aplicación de criterios de valoración aduanera, el origen de las mercancías, incluida si esta califica como originaria, si la mercancía está sujeta ocupo y otros asuntos que las partes pueden acordar. 7.6. Asesoría o información sobre devolución de aranceles o programas de diferimiento de aranceles. Aquí entonces los estados partes se obligan a dar, dentro de un paso razonable, asesoría o información pertinente sobre los hechos contenidos en la solicitud de devolución de aranceles o programas de diferimiento de aranceles. 7.7. Despacho aduanero de mercancías. Cada parte adoptará y mantendrá procedimientos aduaneros simplificados para el despacho aduanero eficiente de las mercancías con el fin de facilitar el comercio entre las partes. Deberá mantener procedimientos que prevían el despacho aduanero inmediato de las mercancías una vez recibida la declaración aduanera. Proveerán la presentación electrónica y el proceso de la documentación e información, incluidos los manifiestos antes del arribo de las mercancías. Permitan que las mercancías puedan ser despachadas en el punto de llegada, sin requerir el traslado temporal a depósitos u otros recintos. Requerirán que el importador sea informado si una parte no despacha con prontitud las mercancías, incluidas las razones por las cuales no son despachadas. Si una parte permite el despacho aduanero de las mercancías condicionado a una garantía, ésta mantendrá un procedimiento que a. Asegure que el monto de la garantía no sea mayor que el requerido para garantizar las obligaciones. B. Asegure que la garantía será liberada tan pronto como sea posible y la aduana quede satisfecha. C. Permite al importador presentar una garantía mediante instrumentos financieros no monetarios, incluidos instrumentos que garanticen entradas múltiples, en caso de que el importador introduzca mercancías frecuentemente. Las partes deberán permitir el tránsito interno o internacional. B. 7.8. Envíos de entrega rápida, que se refiere al servicio postal, estableciendo montos fijos para este tipo de despachos y pagos de impuestos, y estableciendo menos formalidades aduaneras. B. El artículo 7.9 habla de uso de tecnologías de la información, en donde cada parte deberá usar tecnologías de la información que agilice los procedimientos para el despacho aduanero de las mercancías. Asimismo, se obliga a usar sistema electrónico de gestión de riesgos. B. 7.10. Envíos de ventanilla única. Cada parte establecerá y mantendrá un sistema de ventanilla única que permite la presentación electrónica de documentación e información que la parte requiera para la importación a su territorio a través de un punto único de entrada. Al desarrollar y mantener su sistema de ventanilla única, cada parte deberá incorporar el modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas. B. 7.11. Transparencia, predictibilidad y consistencia en los procedimientos aduaneros. B. 7.12. Cada parte aplicará sus procedimientos aduaneros relacionados con importación, exportación y tránsito de mercancías de manera transparente, predecible y compatible en todo su territorio. B. 7.12. Que habla de la gestión de riesgos, que cada estado debe detener precisamente esos análisis de riesgos y que tienen que ser electrónicos, a fin de evitar la discriminación evitar injustificada o restricciones encubiertas al comercio internacional. B. 7.13. Auditoría posterior al despacho aduanero, en donde cada parte adoptará y mantendrá auditorías posteriores al despacho aduanero de las mercancías. Aquí ya se pone en duda si el PAMA está de acorde con el T-MEC. B. 7.14. Operador económico autorizado. Se impulsa la figura de la OEA. B. 7.15. Revisión e impugnación de las determinaciones aduaneras. Aquí se establece la obligación de que existan recursos, impugnación cuasi-judicial o judicial de una determinación o decisión hecha por el último nivel de la revisión administrativa de la OEA. B. 7.16. Habla de orientación administrativa, donde cada parte tendrá que orientar administrativamente a las partes. B. 7.17. Tránsito. Se refiere a que cada estado debe de permitir el tránsito nacional e internacional de mercancías. Un capítulo interesante es el 7.18, que habla de las sanciones, que cada parte adoptará y mantendrá medidas que permitan a la administración aduanera de una parte, la imposición de una sanción por incumplimiento de sus leyes, regulaciones o requisitos procedimentales aduaneros, incluidos aquellos que rigen la clasificación garancelaria, valoración aduanera, procedimientos de tránsito, país de origen o solicitudes de dato preferencial. Dice que las multas deben de ser uniformes en todo el territorio, deben ser impuestas únicamente a las personas legalmente responsables de la infracción, deben ser proporcionales al grado y gravedad del incumplimiento. Un simple error administrativo o error mecanográfico no debe ser sancionado, a menos que el error sea parte de un patrón de conducta de esa persona. Las multas no deben formar parte del salario de los servidores públicos. Se debe permitir además la autocorrección. Luego tenemos normas de conducta, que además de las sanciones y la promoción de la integridad de los funcionarios públicos, cada parte adoptará y mantendrá medidas para disfadir a los funcionarios de aduanas participar en actos de corrupción. El 720, que es muy interesante, dice que cada parte permitirá que un importador presente por sí misma una declaración aduanera sin los servicios de un agente aduanal. La parte asegurará que los requisitos para ser agente aduanal sean transparentes, basados en criterios y objetivos relacionados con la prestación del servicio. Dice que ninguna de las partes impondrá límites arbitrarios a la cantidad de puertos o ubicaciones en las cuales un agente aduanal puede operar. Creo que esto es contrario a lo que dice nuestra ley aduanera. El 721 habla de inspecciones fronterizas, que dispone la revisión conjunta y única por parte de dos países. El 722, protección a la información de los operadores comerciales, donde se tiene que proteger precisamente esta información confidencial. El 723, que habla de iniciativa aduanera para la facilitación del comercio. El 724, que habla de comité de facilitación de comercio, donde las partes establecen un comité de facilitación de comercio compuesto por los representantes gubernamentales de cada parte. De hecho comité deberá proporcionar un foro para compartir puntos de vista sobre casos individuales. Y después viene una sección B, que habla de la cooperación y aplicación de la legislación, en donde tenemos el 725, cooperación regional y bilateral de aplicación a la legislación, 726, intercambio de información confidencial específica, 727, solicitudes de verificación de cumplimiento aduanero, 728, confidencialidad entre las partes, y tenemos también un subcomité de aplicación de la legislación aduanera. Como vemos, esta sección B habla precisamente de todo lo que tiene que ver con el intercambio de información y la confidencialidad de los datos. Así, en conclusión, digamos que de la lectura de las interiores disposiciones del T-MEC se hace necesario adecuar nuestra legislación aduanera al mismo, por lo que esperemos que las autoridades aduaneras se encuentren listas para enfrentar estos cambios. Muchas gracias.